Un pleito entre pandillas que buscan controlar el tráfico hormiga de droga en la colonia La Unidad de Escobedo provocó un enfrentamiento que dejó un saldo de un lesionado y daños materiales en una vivienda. Las autoridades mencionaron que el afectado recibió un impacto en su pómulo izquierdo, el cual estuvo a punto de dañarle su globo ocular. El lesionado fue identificado como Arturo Armando Bernal Rodríguez, de 21 años, quien tiene su homicidio en la calle Unidad Orgánica, en la colonia ya mencionada. Y a otros muchachillos que le dicen el hubo. ¿El bubu? El hubo. ¿El hubo? Sí. ¿Con quién trabajan? ¿Con el Quique? Oh, esos compradores de él. Pero siempre los manda, pero es Ricardo. ¿Por qué te tienen coraje? Porque nunca me han podido agarrar a unos chavos de aquí de misma la colonia. Ya son varias broncas que traen ellos. Ellos ya impirieron a dos de navaja ahí atrás, de la cuadra de atrás. Y a mí me quieren agarrar y yo siempre me les he escapado. Y como son puros chavos, son un chorro. Y nada más tú y yo y mis hermanos, los que nos damos frente aquí, le decimos a los policías y los policías no hacen nada. Y el día de hoy, ¿por qué te atacaron? Ellos vinieron y corretieron a otro chavo de allá de la casa de enfrente y le tiraron siete balazos. Le tiraron siete y a mi canal le tiraron otros tres. Y yo salí, pero yo pensé que era una navaja la que la traían. Y me hicieron así y de repente, puh. Y a fondo de sentir el impacto de la de esta. Y son conflictivos ellos aquí. Sí, ya están muy conocidos aquí en la unidad. Ya están muy conocidos ellos. ¿Cómo se llama la pandilla? Los Persis. Ya están demandados todos ellos. Pero es que los policías de aquí no hacen nada. No sé quién, no sé. Tienen miedo. Arturo, no digas nada. Ok.